Porque los sueños se hacen realidad Porque el amor todo lo puede Cambiemos juntos nuestra realidad Digamos juntos si se puede Aunque parezca imposible Tú lo haces posible Juntos lo podemos lograr Aunque parezca imposible Tú lo haces posible Colombia y el Willa a ganar Todos ayudar Gran Teletón Internacional Corriendo por un sueño Te esperamos este 15 y 16 de mayo 36 horas continuas Apoyando a Abrilio Yustre Por el Campeonato Mundial de Baratón 2022 ¡Veintidós!